Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el neozelandés Brendan Harley porque la mala suerte que ha tenido el neozelandés Brendan Harley deja su futuro en el aire y bueno, el piloto neozelandés ya antes mencionado lleva varios accidentes en la última carrera que ha diputado y bueno, desde Tororroso se plantea la posibilidad de sustituirlo por otro piloto bueno, no sé qué piloto podría sustituir a Brendan Harley pero recordemos que en la última carrera del Gran Premio Canadá terminó chocando contra el local Lance Troll y bueno, ambos terminaron fuera eso fue precisamente en el inicio de la primera vuelta del Gran Premio de Canadá y bueno, eso es lo que quería contarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!